Y agentes del departamento de la policía de Sandy arrestaron a una persona atrincherada en una casa la noche del jueves. Los hechos ocurrieron en el área de la 1800 East. Las calles estuvieron cerradas por varias horas mientras las autoridades negociaban con el sospechoso. Nos han ofrecido más detalles del incidente y la identificación de la persona arrestada.